Estos días sin ti Cada palabra impregnada en mis pensamientos Me hacen llorar porque nunca dije lo que siento Cuando te vuelva a ver, te voy a orzar Te voy a decir lo que nunca te di Cuando te vuelva a ver, no te soltaré Haz que no me digas lo que por mí sientes Pero hoy tengo el valor de decir retorno a la distancia Contando los días para volverte a ver Nunca pude imaginar que me harías tanta falta Cada palabra impregnada en mis pensamientos Me hacen llorar porque nunca dije lo que siento Cuando te vuelva a ver, te voy a orzar Te voy a decir lo que nunca te di Cuando te vuelva a ver, no te soltaré Hasta que no me digas Cuando te vuelva a ver, te voy a orzar Te voy a decir lo que nunca te di Cuando te vuelva a ver, no te soltaré Hasta que no me digas lo que por mí sientes Hasta que no me digas lo que por mí sientes No quiero decir lo que hoy por si no hay Cuando te vuelva a orzar, no te soltaré Hasta que no me digas Cuando te vuelva a ver, te voy a orzar Te voy a orzar, te voy a orzar Te voy a decir lo que nunca te di Cuando te vuelva a ver, no te soltaré Hasta que no me digas lo que por mí sientes Pero voy de tu valor, de decir retorno a la distancia